10.47, tengo muchos mensajes, pero uno que levanta el dedo acusador, el amigo 1298, y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la biografía de Fernando Melli? Pregunta bien, pregunta bien, tiene que ser un poco de circo. Melli está tomando algunos hábitos, diría yo, de bancario, de maestro, de taxista. Se toma su tiempo. ¿De taxista alguna parada en especial? 7.46, que van a 20 por la mano rápido, ¿no? O bancario, tipo bancario que te abre las 10, o de... bueno, toda esa gente que tarda mucho. Y se toma sus tiempos para... tiene algunos espacios durante el año. Hola Fer, ¿cómo va? Buenos días. A pesar de todas estas ofensas, aquí estamos. Como cada jueves, excepto el pasado. Como cada jueves. Ah, con la calle del pasado. Yo tomo solo como referencia el jueves pasado. De jueves pasado para atrás no me acuerdo. De cualquier manera, es una buena señal esto, porque se nota que me extrañan. Es una... es una... ¿Cómo no te vamos a enseñar, Fernando? Al fin y al cabo es un halago, todo ello. Compañero nuestro. Vamos a hablar hoy de un hermoso personaje. Ajá. Carragiosísimo. No, carragiosísimo. No, no me traigas historias de esto. No, y no es muy dramática. Por favor, eh. Se murió joven, pero no te murió dramática. Sufrida... Buah. Se ha empezado mal. Se murió joven. Se murió joven. Vamos a hablar de... ¿Se lo vivió bien? Ah, ahora vamos a hablar de Robert Nesta. Marley. Más conocido como Bob Marley. Pensé en Alejandro, vive. Alias Marley. Pero no. No, 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 no. Bob Marley. Bob Marley. Jamaiquino. Nació en Nine Miles, al norte de Jamaica, el 6 de febrero de 1945. Podía estar vivo tranquilamente. Tranquilamente. Hijo de Cedela Booker, una mujer de orígenes africanos, que ella solo tenía 18 años al nacer Robert Nesta. El padre era inglés. El padre era descendiente de inglés, nació en Jamaica, pero blanco, que tenía 50 años cuando nació ella 18, él 50. Y cuando quedó embarazada le dijo... No saltaba, porque si no salgas inglés, ¿sabes? El padre le dijo a la madre, Cedela, este hijo es solo tuyo. Ah. Es macanudo, ¿eh? Ponele Nesta a Robert. Un salame, porque eligió al menos... el más talentoso lo regaló. Le dijo, ponele Nesta a Robert y yo me voy. Lo único que te pido es que le pongas así en honor a mi hermano. Le dieron vuelta el nombre, porque Nesta sonaba como nombre de mujer y le pusieron Robert Nesta y el tipo se borró. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Un macanudo. Y él quedó bajo la crianza de su madre en condiciones extremadamente humildes, sin agua corriente, sin electricidad... Bueno, hay mucho. ...a mediados del siglo XX, no estamos hablando de 16 años. En Jamaica, al norte de Jamaica. De chico lo molestaban mucho por ser mulato, por ser una mezcla de un blanco y un negro, digamos, de un blanco y una negra. Para el año pasado, o el anterior, Bebe con Tepomi fue a hacer un informe a donde nació Marley, está igual. Sí, sí. Esa zona, además, la capital Kingston se ha desarrollado un poco más, pero esa zona ha quedado absolutamente en el olvido. Se pintaba la cara con betún para ser un poco más oscuro y que no lo cargasen, para no sentirse tan discriminado. ¿Lo discriminaron por claro? Lo discriminaron por claro, al revés. Se discriminaron por oscuro. Bueno, pero es por la... Sí, a quien le pasa lo mismo, se van a reír. No estoy comparando. Al presidente Obama. Sí. Ajá. Sí, claro, porque le decían que no era negro. Al ser mestizos, a ver, Bob Marley no era mota, no era negro, mota africano, como si su madre, sino justamente un mestizo de un mulato, exactamente. Andaba en algunas pandillas callejeras cuando era pequeño, en las que era conocido como Tafgong, piedra volcánica, porque era morudito, tenía fuerza física. Luego de morir su padre, él tenía nueve años y apenas algunas veces lo vio, su madre comenzó a tener una relación con el padre de Neville Levingston, más conocido como Bunny Wailer, que sería uno de los miembros de su banda, de quien se haría muy amigo y familiar porque sus padres tendrían una hija juntos. Es decir, compartían una hermanastra, podríamos decir. Y se hicieron muy amigos, se criaron juntos y buscando mejores posibilidades, salir de la pobreza, se fueron los cinco a vivir a Trenchtown, un barrio de la capital jamaiquina Kingston, que menciona bombarle en alguna de sus canciones. No le iba bien en la escuela, entonces a los 14 años dice, abandono, me voy a trabajar a una empresa de fundición para ayudar a mi familia, pero se quemó un ojo con un material muy caliente y debió abandonar el trabajo. Junto con Bunny empezaron a interesarse mucho por la música y se pasaban muchas horas escuchando radios. Radios de Jamaica no había, no existía la radio en Jamaica, pero sí enganchaban algunas radios del sur de los Estados Unidos. Imaginamos Ray Charles, imaginamos Johnny Cash, imaginamos Curtis Mayfield, imaginamos todo el funk y el blues que se estaba gestando allí y empezaron a hacer instrumentos, no tenían un mango. Platita, maderita, palito, cualquier cosa que encontraban por ahí era una buena excusa para empezar a inventar algo de música cuando no tenían ni cumplidos los 15 años. Empezaron a tomar clases con Joe Hicks, que era un cantante jamaiquino muy venido a menos, que sería protagonista después de la historia de los Wailers, y ahí conocieron a Winston Hubert McIntosh, más conocido como el tercer Wailer, Peter Tosh. Peter Tosh. En 1963, no, en 1963, forman una banda que se llama The Teenagers, luego pasan a ser The Wailing Root Boys. Root Boys era además un estilo de música, digamos, está muy de moda el tema de la pandilla en aquel momento, y los Root Boys eran los pandilleros. Hablamos de... edad... Dieciocho años. Dieciocho, ya estamos hablando de año 63. 63, exactamente. En el 63 fundan los Wailing Wailers, finalmente, con el que graba su primer single, y las letras, por supuesto, mucho hablando de la pobreza, mucho hablando de las malas condiciones en las que vivían y mucho de las injusticias económicas que allí se daban. Sin embargo, su madre se casa otra vez y decide irse a vivir a los Estados Unidos, y Bob se va con ella, trabaja en una fábrica de Chrysler durante unos ocho meses, pero no le gusta nada, y en ese interín... La verdad es que todos los trabajos no le gustó ninguno. No, nunca le gustó, no. Le gustaba la música. A él le gustaba la música. Es de gría y tiene que ser rejuelo. Está como luego. Está como luego, no se nota mucho, está como tranquilo. Antes de irse a Delaware, a la fábrica de Chrysler, se casó con quien sería su mujer y corista durante toda la vida, que también era música, Rita Anderson. Y alguna vez él contó, todo comenzó cuando una noche, antes de un concierto mientras ensayábamos, unimos nuestros labios sin dejar de cantar, como si nos diéramos oxígeno mutuamente. Y yo pensaba, ¿es esto, amor? De allí, la icónica canción. El 10 de febrero de 1966 se casa con Rita Anderson y vuelven a Jamaica, en donde se estaba dando una movida muy particular. ¿Por qué? Porque ese mismo año... La independencia de Jamaica fue en la década de 62. Exacto. En el 62. Lo que se estaba dando era un impulso muy grande por la llegada de Haile Selassie, el emperador de Etiopía, del movimiento Rastafari. Resumiendo un poco, ¿qué es el movimiento Rastafari? Es el movimiento que considera a él, a Haile Selassie I, el emperador de Etiopía, como la tercera reencarnación del Yah, o de Jehová. Lo que nos seríamos nosotros después de las otras dos reencarnaciones, una de las cuales fue Jesús. En la música de Marley comienza a influir todo este movimiento Rastafari. Y llamó nuevamente a sus dos amigos, a Peter y a Vanny, para fundar los Wailers, con los que comenzaría a hacer música y a tener un poco más de importancia. No le daba mucha bolilla a la discográfica, que termina fundiendo, por supuesto, porque si no le das bola a esto, tipo, fundiste. Y en Jamaica estaba muy instalado el ska, que estaba mutando a otro género llamado Rock Steady, del que después se desprendería el reggae. ¿Quién sería el fundador del reggae? Uno de los primeros productores de los Wailers, que era un señor llamado Lee Perry, con quien comienzan a trabajar. En 1972 graban su primer álbum, Catch a Fire, se van a Inglaterra a grabarlo, y no les termina yendo muy bien, porque el género nuevo costó que se instale en Europa. Vuelven a Jamaica, van y dejan a los Wailers, y empiezan a tocar como teloneros de Bruce Springsteen, y The Sly and the Family Stone, que era la banda de funk y de música negra del momento. Ahí pegaron un salto grande. Ahí pegaron un salto importante, empezaron a girar en Estados Unidos, les empezó a ir muy bien. Silverstone, el líder de Sly and the Family Stone. ¿Silverstone se llama el disco? Sí. El líder de gran banda Sly and the Family Stone, si alguno quiere buscarla, nos despidió. Le dijo, no van a tocar más como teloneros míos, porque se roban toda la atención. Se nota que son muy buenos. Les agarró el ego. Les agarró el ego y debieron abandonar. En 1973 lanzan su álbum que los lanzaría al estrellato, tal vez no por motus propio, porque en ese álbum, Burning, se incluía el éxito que al año siguiente Eric Clapton grabaría y que llevaría al número uno del Billboard, que era I Shot The Sheriff. Eso hace que empiecen a tener una relevancia internacional muy importante, que en realidad no quería decir I Shot The Sheriff, quería decir I Shot The Police, Bob Marley, en su canción, pero tenía miedo de tener problemas cuando vuelva a Jamaica con la policía, por supuesto. Claro. Al año siguiente, Peter Tosh también se va de la banda, por lo que queda conformado Bob Marley and the Wailers. Antes eran los Wailers. Bob Marley and the Wailers pasa a ser cuando se van Peter Tosh y se va Bunny, que él queda como la gran figura estelar de la banda. En el 74 lanzan otro disco, Natty Dread, se van a girar y graban un muy buen disco en vivo en Londres, que se llama Live, y en el 76 Rastaman Vibration con la canción War, que tiene la letra de un discurso del emperador Rastafari de Etiopía, Jali Selassie, que dio en las Naciones Unidas. Es decir, bajó a una canción el discurso de su líder espiritual, digamos. Parte de sus letras están en Patuá, que es una lengua aborigen jamaiquina que proviene de los tiempos de la esclavitud africana. Y paso a un episodio un poco particular, porque en Jamaica había una guerra civil, digamos, entre el Partido Nacional del Pueblo, que era socialista, y el Partido Laborista, que era muy conservador. La grieta jamaiquina. La grieta jamaiquina. No te puedo creer. ¿Qué sucedía? La grieta jamaiquina, mirá. Marley se promulgaba, se decía él mismo como absolutamente apolítico, y solo propulsor del rastafarismo. Sin embargo, se lo acusaba de apoyar al socialismo porque el primer ministro de aquel país que era socialista, que era Michael Manley, había organizado un festival que se llamaba Smile Jamaica, donde él era la gran figura, y se decía que ese festival era porque venían las elecciones y el tipo quería sumarse unos porotos. ¿Qué sucedió? Dos días antes del recital, el 3 de diciembre de 1976, Bob, su esposa Rita, uno de sus músicos y su manager están en su casa y reciben una balacera impresionante en el que los cuatro terminan heridos. Bob Marley recibe una herida de bala que le queda alojada en uno de sus brazos. No se sabe por qué. Una de las acusaciones, hay dos teorías, una de las acusaciones es que habían sido miembros del Partido Laborista, contrarios, acusándolo de apoyar al gobierno. Y el otro era que eran miembros de la CIA. ¿Por qué? Porque Manley, a quien se creía él apoyaba, estaba acercándose a la Cuba de Fidel Castro. 1976, plena de Guerra Fría. Ahí ya era un personaje muy, muy reconocido. En Jamaica ya tenía muchísimo impulso. Sin embargo, dijimos dos días antes, dos días después, se presenta en el festival, da su show y le preguntan, ¿cómo vas a venir con una bala en el brazo? La gente que está tratando de hacer de este mundo algo peor no se toma ni un día libre. ¿Cómo podía tomarlo yo? Dice. Que creía estar intentando hacer un mundo mejor. Temiendo otro atentado, se fue a vivir a Londres, donde grabó, acaso, su disco más importante y más famoso, que es Éxidas, que desde mi punto de vista es uno de los mejores, que permaneció en las listas de Inglaterra durante 56 semanas consecutivas. Es decir, más de un año dentro de las listas de éxitos en Inglaterra. Fanático absoluto del fútbol, Bob Marley. Muchísimas fotos hemos visto de Marley jugando al fútbol. En 1977 estaba jugando un picadito con un par de amigos, con un par de periodistas, y le pisan el dedo gordo del pie. Antes de esto, en esa época, lo mataron a Peter Tosh. Lo mataron a Peter Tosh, exactamente. También por cuestiones políticas y ideológicas. Recibe un pisotón en el dedo gordo del pie, fue al hospital, porque parecía algo medio grave, y se descubre que tenía un melanoma en el dedo gordo, del pie derecho, que era un signo típico del cáncer. Sin embargo, le dijeron, lo tengo que cortar, hay que amputarlo porque es la única forma de salvarte. Él, por cuestiones religiosas, decidió no hacerlo y seguir con su vida absolutamente normal, sin ningún tipo de tratamientos, sin amputarse el dedo y siguiendo sus giras y festivales por todo el mundo. En el 78, al año siguiente, graba Kaya, alcanzando el cuarto lugar en Inglaterra, y le empieza a ir muy bien también en Europa, no solo en la región americana, sino Europa. Tiene muchísimo éxito, de hecho, los dos discos en vivo que graba, los graba en Europa. En 1978, luego del exilio, vuelve a Jamaica para el festival One Lapping's Concert, así se llamaba, en el que consiguió que el primer ministro, Michael Manley, al que teóricamente él apoyaba. Y el líder de la oposición, líder del Partido Laborista, Edward Saga, se dieran la mano y conciliaran así y finalizaran con la violencia que había en Jamaica. Mirá. ¿Logró algo? ¿Logró algo importante? No, no menor. Por ello fue invitado a la sede de la ONU en Nueva York, en la que le dieron la medalla de la paz. Y, en esa época, se compró un BMW. Dijeron, vive, pero vos predicabas que la pobreza, que la desigualdad, y te compras un BMW. Él decía... Un gustito. No, no por un gustito. Le gustaba mucho la analogía de las letras. BMW es Bob Marley and the Wailers. Perfecto. Le cuadraba perfecto. Tenía un BMW. Una buena excusa. Una buena excusa. Hizo otra gira por Europa y por Estados Unidos, en la que grabó, decíamos, otro disco, Babylon by Bach, otro disco en vivo, que también es muy bueno. Y, a fines del 78, viajó por primera vez a África, visitando Etiopía, entre otros lugares, el hogar espiritual del movimiento Rastafari, que él tanto apoyaba. Lo ayudó al lanzamiento de un disco, todo ese conocimiento africano que es Survival, que tiene, si lo ven en las tapas, todas las banderas del movimiento panafricanista. ¿Por qué? Me puse a investigar un poco. ¿Por qué es el verde, es el rojo y es el amarillo los colores que identifican al movimiento Rastafari? Son los colores del movimiento panafricano. El amarillo significa la riqueza mineral que hay en África. El verde significan los bosques y la naturaleza. Y el rojo significa la sangre de todos aquellos que murieron por esta causa. En 1980, el gobierno de Zimbabue, Zimbabue, podríamos decir que es el nombre oficial, lo invitó a tocar en la ceremonia de independencia de dicho país. Publicó Uprising, su último disco. El 89, Rodecia. Exacto. Rodecia del Sur. Rodecia del Sur. El color inglés. La independencia Zimbabue. Hizo una gira muy importante en la que dio un concierto en Milán para 100.000 personas, el más importante de todos los que dio, y dos en el mítico Madison Square Garden. En otro concierto en Nueva York, se cayó desplomado en el escenario, lo llevaron al hospital, detectaron que el cáncer se había extendido al cerebro, a los pulmones, al hígado y al estómago, y ahí es cuando dice, bueno, acepto ser tratado, pero lamentablemente ya sería tarde. En 1981 recibió la Orden del Mérito de Jamaica, que es la tercera mayor honra del país, pero no pudo ir a recibirla porque estaba en una clínica en Alemania haciéndose unos tratamientos. Además era vegetariano, y tuvo una limitación muy grande con la alimentación, y luego de ocho meses de luchar sin éxito contra el cáncer en Alemania, decide volver a Jamaica, se toma un avión, cuando llega, se empieza a descomponer en el avión, cuando llega estaba muy deteriorado, lo trasladan a Miami, y termina muriendo en el Cedars of Lebanon Hospital de Miami, el 11 de mayo de 1981, a los 36 años, nada más. Nada. Se cree que las últimas palabras se las dijo a su hijo Sigi, y fueron, el dinero no puede comprar la felicidad. Hoy sería un viejo piola de 60 pies. Hermoso, sería un personaje hermoso. Persona de Amnesty, seguramente. Sería un Shager, podríamos decir. Hubiera venido al Ciudad de la Plata, un Richard. Hubiera venido al Ciudad de la Plata. Sí, hubiera venido al estadio. Claro. Recibió un funeral de estado el 21 de mayo, 10 días después de su muerte, que fue... ¿Se tiene los pericos? ¿Qué es la pregunta? Sí, sí, sí. Tenía que decirle a Pancho. ¿Qué hubiese pasado así? No lo hacíamos más. Los pericos, los cafres... ¿Todos ellos? La Zimbabue. La Zimbabue, exactamente. El funeral combinó elementos de la iglesia ortodoxa de Etiopía y otros de la tradición Rastafari, y fue enterrado con su guitarra Gibson Les Paul, una pelota de fútbol, una biblia y un cogollo de marihuana. Esas fueron las cosas que recibió, con las que se fue a la eternidad. De verdad que estaba anotando, de ustedes fáciles, estaba anotando. Gibson Les Paul Roja. Repetime la frase que le dijo al hijo cuando se estaba por morir. El dinero no puede comprar la felicidad. Es mentira eso, porque él hubiese podido comprar su felicidad si se trataba con su felicidad. Sí, bueno. Pero no lo hizo por falta de dinero, lo hizo por una convicción ideológica. Bueno, pero... Si se trataba, no se moría. Sí, pero no le faltó dinero a él. De hecho hay una cuestión muy importante, me parece, que es los derechos de No Woman, No Cry, una de sus más exitosas. Los donó a un amigo suyo, de Trenchtown, de este barrio de Kingston, de la capital jamequina, llamado Vincent Ford, que tiene un comedor para niños. Entonces, para que ese comedor pueda perdurar por siempre, los derechos de No Woman, No Cry serán hasta la eternidad de Vincent Ford el dueño de este lugar. Ese tema que lo escribió, porque una vez hubo una represión muy fuerte, una manifestación, y se llevaron preso a un nene amigo de él, y la madre fue consolada llorando, y él le hizo la canción a la madre. Hay mucha... Si uno se pone a investigar acá, podríamos pasarnos horas hablando con Marley, hay muchos detalles de cada una de sus canciones y por qué fueron escritas. Three Little Birds, por ejemplo, una de sus más grandes canciones, por tres pajaritos que se depositaban en uno de sus balcones, y por sus tres coristas, a quienes le decía sí. Fue incluido en el Rock and Roll Hall of Fame, en el Hall de la Fama del Rock and Roll. Tiene una estrella en el paseo de Hollywood, ensayado durante horas, y es por eso que en los recitales en vivo salían improvisaciones hermosas. Además de la guitarra se había tocado el saxo, el piano, la batería y la armónica. Y un poquito de su vida personal, tuvo cuatro hijos con su esposa Rita. Adoptó dos de ella, y tuvo siete con otras mujeres. Trece. Once hijos. Y más dos que... Once hijos y dos que le reclamaron y dijeron, bueno, está bien, son míos. El equipo y dos cambios. Se cree que no. Es el Diego. El Diego. El Diego. El Diego de la música. Gracias, Fer, muy buena, ¿eh? Y una biografía esperada, ¿eh? Aplausos arriba de la cabeza a lo Diego de allá del nene. Con Marley, el personaje elegido de Fernando Mel, en la biografía de nos atrasados, pero gustosos a las noticias. ¡Gracias!